En esta ocasión me gustaría hablarte de uno de los problemas que vemos en la consulta de psicología con frecuencia y es el trastorno límite de personalidad. El TLP o trastorno límite de personalidad es un trastorno que afecta psicológicamente no sólo a las personas que lo sufren sino también a las personas del entorno. Me refiero a las amistades más cercanas, a las parejas, a los compañeros de trabajo, incluso a la estabilidad en el trabajo. Uno de los rasgos definitorios del trastorno límite de personalidad es el esfuerzo grande por no ser abandonados. Te voy a hablar por ejemplo del caso de Patricia, una chica de 28 años a la que le diagnosticaron TLP cuando tenía 25, o sea hace 3 años y recientemente ha empezado el tratamiento. Uno de los rasgos que tiene Patricia es que se esfuerza mucho por no ser abandonada y son esfuerzos de tipo patológico porque cuando una persona no desea ser abandonada, cuando tú no deseas ser abandonado o abandonada lo que haces a lo mejor es tratar con más cariño, prestar más atención a esa persona, ser más dócil, pues no sé, interesarte más por la vida de las otras personas, escuchar con más atención. El caso de Patricia al igual que otros pacientes con TLP lo que hacían era llevar a cabo unas estrategias sobre todo de culpabilización, de hacer sentir culpable a la otra persona. Por ejemplo estaba empezando una relación con un chico y como el chico no le prestaba todas las atenciones que ella quería y necesita un nivel de atención muy elevado las personas con TLP para cumplir sus deseos, sus expectativas de lo que los demás tienen que hacer hacia ellos. Como este chico no cumplía todas esas expectativas, lo que hacía era hacerle sentir culpable. En plan, es que no me llamaste ayer, si yo te importase realmente me llamarías, ¿qué pasa? Que estabas con otra seguro. Vemos entonces que la aparición de celos o celos patológicos es otro rasgo. Entonces utilizan estrategias que son tóxicas hacia el entorno, como la culpabilización para que las personas reaccionen. La intención de las personas con TLP es hacerse, notarse más queridas por el entorno, pero la culpabilización genera un rechazo, una toxicidad y que la gente se aparte. Las relaciones de pareja de las personas con TLP son realmente difíciles porque parten de dos extremos diferentes. A lo mejor compartir detalles íntimos o muy cercanos o empezar una relación muy rápido dándolo todo al 100% y al cabo de muy pocos días el decir, pues no quiero saber nada más de ti. A lo mejor simplemente porque en el caso de Patricia había, por ejemplo, realizado una entrevista de trabajo y el chico con el que estaba empezando a salir no la llamó esa misma tarde para preguntarle qué tal la entrevista de trabajo. En todos los pensamientos de ella fueron del tipo de, es que no le importo, es que si te importara un poquito me llamarías y me llamas al día siguiente, es que ni siquiera te acordaba seguro de que tenía una entrevista de trabajo, tú sabes lo que necesito el trabajo y es importante para mí, si realmente te importara pues te preocuparías un poco por mí. Vemos entonces que aparece una vez más la culpabilización, como en aquel caso en donde ella le propuso a él ir a pasar un fin de semana de vacaciones juntos para conocerse también un poco mejor en Madrid, estaban empezando, entonces ella le propuso el pasar ese fin de semana en Madrid y él le dijo que ese fin de semana tenía unas cosas que hacer, que había quedado ya con unos amigos y unas amigas y esa palabra de unas amigas resonó en la cabeza de Patricia de una manera tremendamente desagradable, hasta el punto de que estuvo una hora y media, por lo que decía ella, echándole en cara a él que a santo de que tenía que pasar el fin de semana con unas amigas, que a ver quiénes eran esas amigas y que tenía él con esas amigas. Entonces aparecen una vez más pues los pensamientos intensos de celos y estas broncas se traducían en discusiones verbales muy elevadas, en te borro de whatsapp, te borro del messenger, no quiero saber nada más de ti, borro tu número de teléfono, hasta que unos días después pues reflexionaba un poco más en lo que había sucedido, ya más calmada y Patricia trataba de recuperar ese número de teléfono, ese contacto para pedirle disculpas. Pero claro, esto había pasado muchas veces ya a lo largo de su vida y notaba pues que la gente al principio pues aceptaba sus disculpas, pero conforme esto te sucede cinco o seis veces la gente desconecta de ella. Y es lo que le sucedía, las amistades nuevas que iba conociendo desconectaban de ella porque no entendían estos cambios bruscos de estado de ánimo, de nivel de ansiedad y de culpabilización como estrategia para sentirse más querida. Y lo que optaban era por decir mira, no necesito esto en mi vida, ahí te quedas. Y la verdad es que la vida que tenía ella era bastante solitaria. La autoimagen de Patricia era muy variable, pasaba por una imagen de aceptación a una imagen de odio total hacia sí misma, de soy lo peor, de estoy muy mal, era una frase que repetía con bastante frecuencia, soy lo peor, estoy muy mal. Llevaba a cabo conductas impulsivas también con bastante frecuencia, gastaba bastante dinero en maquillajes que muchos de ellos no usaba, usaba o malgastaba mucho dinero en cosas que realmente no empleaba en su día a día. Llevaba a cabo conductas impulsivas también en cuanto a sus relaciones sexuales, que eran relaciones sexuales no protegidas o no seguras. Había pasado ya por varias enfermedades de transmisión sexual por culpa de esto. Llevaba a cabo una conducción muy alocada. Su manera de conducir era muy impulsiva, nerviosa, rápida, pues con un nivel de riesgo muy elevado. Consumía o consume alcohol en exceso y había consumido otro tipo de drogas que la afectaban realmente y era un consumo más bien continuo y abusivo. Esto lo que le hacía era que no conservase amistades. El círculo social y de amistades de Patricia era muy reducido. Decía que tenía alguna buena amiga, pero realmente por la descripción de su amistad, pues parecía que eran personas que quedaban más bien de vez en cuando para hablar, pero no había una preocupación genuina de la una por la otra. Y las personas que había conocido a lo largo de su vida se habían desconectado de ella. Entiendo que era precisamente por este rasgos típicos del trastorno límite de personalidad. Con respecto al trabajo a Patricia le sucede lo mismo. Le cuesta mucho mantener trabajos estables porque enseguida empieza a notar sensaciones en el trabajo de me rechazan mis compañeras, no me integran, no cuentan conmigo. El otro día se bajaron al comedor a comer y ni siquiera me avisaron de que iban a comer. El otro día se fueron al cumpleaños de una de ellas. Claro, yo soy la nueva y entiendo a lo mejor que no me inviten, pero por lo menos, pues no sé, decirme que algo del cumpleaños pues lo llevaron en secreto. Eso es que pasan de mí. Esa era un poco la argumentación que utilizaba Patricia. Lo que producía esto es que los trabajos realmente no le duraban. Pasaba muchísimo tiempo en el paro haciendo muchas entrevistas y cuando encontraba un empleo en donde le contrataban, al cabo de las tres o cuatro semanas empezaban los pensamientos de no cuentan conmigo aquí tampoco, están haciendo sus circulitos a mis espaldas, están cuchicheando de mí, se ríen de mí, no me integran, el jefe me quiere despedir y al cabo de los cuatro o cinco días de empezar en el nuevo trabajo aparecían de nuevo esos pensamientos de el jefe me quiere despedir, el jefe nota que soy rara, el jefe tal y realmente esto lo que hacía era que ella llevara a cabo comportamientos que facilitaban sus posteriores despidos o simplemente que no contaban con ella para renovaciones. Tenía también algo característico que era un comportamiento autolesivo. Por ejemplo Patricia se arrancaba los pelos de los cabellos de la cabeza, se mordía los labios, se hacía cortes en la piel con cuchillas, tenía la zona de los brazos como con cortes pequeñitos, no eran con intentos de suicidio que podría ser lo primero que se nos viera a la cabeza si ahí vemos a alguien que tiene cortes. Los cortes de ella eran más bien pequeñitos, eran cortes minúsculos con cuchillas y era una manera en la que ella decía necesito experimentar dolor físico porque no consigo canalizar este dolor o sufrimiento tan elevado a nivel psicológico, notaba un nivel de sufrimiento de ansiedad muy elevado. Realmente ella en su pasado tuvo dos intentos de suicidio para que veáis que el trastorno límite de personalidad es un problema severo que puede llevar a algunas personas a quitarse la vida y por eso es importantísimo que se someta a tratamiento psicológico inmediatamente. Las personas que tienen TLP, Patricia desde el diagnóstico tardó casi tres años en empezar y es un error, esperar tanto tiempo. De hecho si tú que estás viendo este vídeo conoces a alguien con TLP lo ideal sería que le aconsejase buscar ayuda inmediatamente por su seguridad física y también su bienestar psicológico porque una de las cosas que más sufren las personas con trastorno límite de personalidad se puede intervenir a nivel psicológico de una manera relativamente fácil que son los estados ansiosos continuos. Las personas con TLP tienen niveles de ansiedad muy elevados continuos durante casi todo el día durante varios días seguidos y eso genera un sufrimiento muy elevado. Tienden también a obsesionarse, obsesionarse por cosas en concreto. Por ejemplo en el caso de Patricia se dejó el cepillo de dientes en casa de este chico del que os estoy comentando con el que estaba empezando una relación de pareja y le mandó pues ella dijo con todos los whatsapps y estaban alrededor de 200 whatsapps en un día diciéndole a este chico devuélveme el cepillo de dientes. Voy a ir a tu casa a buscar el cepillo de dientes. Quiero que me devuelvas el cepillo de dientes. No te vas a quedar con mi cepillo de dientes. Mi cepillo de dientes lo quiero yo. Y así durante un día imaginar los 200 whatsapps en un día es estar absolutamente todo el día pensando en que quería recuperar su cepillo de dientes. Las personas con TLP tienen una sensación de aburrimiento habitualmente. Tienden a sentirse aburridas a lo largo del día y un sentimiento de vacío, de sensación de que su vida no importa o de que no tienen importancia en su existencia me refiero. Y eso está relacionado con lo que os comentaba antes de las ideas a veces de suicidio. Por eso es importante repito la asistencia psicológica y el tratamiento. Y son importantes también los comportamientos de ira hacia las personas cercanas. Las personas con TLP necesitan aprender a comunicar su frustración porque la comunicación que hacen es con ira, con irritación, es decir, levantando la voz de manera acusativa. Y estos son estrategias totalmente ineficaces para comunicar el desagrado que uno siente por el comportamiento de los demás. Una de las cosas que hacemos en la consulta de psicología en Calma al Mar, en Valencia, en donde trabajo y también en consulta online, es enseñar formas adecuadas para comunicar la frustración a los demás y para comunicar lo que me ha desagradado del comportamiento de los demás. Porque si lo que hacemos o lo que hacen las personas con TLP es mostrar ira, los demás van a acabar escapando de la vida, escapando del contacto con esas personas. Porque nadie quiere tener a su alrededor a una persona que está continuamente cabreado con ellos y echándoles en cara cosas que la gente no acaba de entender. Otra de las estrategias para comunicar la frustración es hacer sentir culpable, lo veíamos antes. La culpabilización suele venir seguida de sentimiento de arrepentimiento y vergüenza por haber dicho o por haber echado en cara a la gente cosas de una manera inadecuada y haciéndoles sentir culpables. Entonces estamos rebotando siempre de la parte de te echo en cara a esto a me avergüenzo el haberte echado en cara a esto o haberte dicho esto porque por una parte a lo mejor no tengo derecho a decírtelo y por otra parte te lo he dicho de una manera muy exagerada con mucha irritación y ha sido una manera muy descortes por mi parte y se dan cuenta pero se dan cuenta a posteriori cuando ya han dejado una afectación o un pozo emocional en la otra persona. Tiene una sensación entonces de estar a veces también como fuera de su cuerpo. Lo describía Patricia que de vez en cuando tenía esa sensación como de no pertenecer a su cuerpo, de no estar dentro de ese cuerpo, de despersonalización. Sienten emociones intensas por largos periodos del tiempo. Una persona con TLP puede estar todo un día o varios días consecutivos con niveles de ansiedad muy muy elevados. ¿Cuáles son las causas del trastorno límite de personalidad? Bueno en el caso de Patricia veíamos algunas causas bastante concretas. Por una parte una causa genética. Sus padres, los dos, tenían ya rasgos muy cercanos al trastorno límite de personalidad y otros trastornos obsesivos. Por ejemplo la madre tenía o tiene trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, orden y simetría. Para la madre todo necesita estar en un orden, en una colocación concreta y específica y el padre tiene problemas de depresión y de ansiedad muy elevados desde que era adolescente. Entonces se ve una base genética que no tiene que ser justo de TLP en los padres sino de a veces otro tipo de trastornos psicológicos como vemos en este caso. También las causas pueden ser de situaciones dramáticas en la infancia o adolescencia sobre todo a nivel de por ejemplo abusos sexuales. En el caso de Patricia comentaba que había sido abusada a nivel sexual por un amigo de su padre cuando ella tenía 15-16 años y esto le dejó una marca psicológica muy impotente. Falta intensa de cariño y de afecto en la infancia, en la maduración del crío o de la niña, en este caso de Patricia decía que los padres por los problemas que os acabo de comentar pues le daban muy poco cariño y afecto, se sentía totalmente desprotegida durante su infancia, se sentía abandonada. Ella relataba muchísimas veces la idea de, tenía la sensación de estar sola en casa, de que nadie me quería, de que nadie se importase por mí, ni le importara mi vida. Había una comunicación claramente deficiente en la familia, no había recibido una educación de cómo comunicar a los demás la ira, la frustración, el enfado, el enojo. Entonces esta falta de educación en habilidades por parte de la familia se traducía en que ella tampoco sabía comunicar esa frustración. El tratamiento del trastorno límite de personalidad, tanto en Patricia como en otras personas que tengan este tipo de problema, parte sobre todo de enseñarle a manejar la ansiedad. Es el punto de los puntos más importantes, el manejo de la ansiedad, porque genera un sufrimiento altísimo, tener una ansiedad continua a lo largo del día y de los días. Primer punto entonces, ese. Segundo punto, importantísimo, identificar los pensamientos de me odian. Ese pensamiento a las personas de TLP, de me odian o no cuentan conmigo, es un pensamiento que es mentira. Sí te aprecian, sí cuentan contigo, sí te quieren, pero tu cerebro está preparado y programado y acostumbrado a generarte una serie de pensamientos automáticos que te generan irritación, ira muy elevada y tratas luego de culpabilizar. Y esos pensamientos son me odian o no cuentan conmigo. Entonces una de las cosas que se hace de manera o que ha hecho de manera muy eficaz Patricia es identificar cuando su pensamiento aflora ese pensamiento de me odian. Ahora ya es capaz de cazarlo, es capaz de discutirlo con una técnica de discusión cognitiva y es capaz de enfrentarse al pensamiento haciéndolo más pequeñito, haciendo que tenga menos importancia en su vida. Entonces en definitiva, la terapia cognitivo-conductual basada en un entrenamiento en relajación y basada en una terapia racional emotiva y en aprender a discutir los pensamientos generan una eficacia muy potente para que las personas con TLP, en este caso Patricia, tenga una vida totalmente normal, sana y la gente que tiene a su alrededor en lugar de huir, pues se acerquen a ella, la traten con cariño, con afecto, porque realmente las personas con TLP se merecen el afecto y el cariño. Tienen un problema psicológico, no es su deseo a remeter y culpabilizar a toda la gente de su entorno y estar cabreados con todos, pero no lo pueden controlar porque es un problema psicológico. Entonces aquí sí que me gustaría que la gente que tenéis familiares o que tenéis parejas con TLP, entendáis que no os acusan o acosan por hacerlos la puñeta o la vida imposible, os acusan o os acosan porque les surgen unos pensamientos que no pueden controlar sin tratamiento psicológico. Y nada más, espero que os haya gustado este relato de Patricia. Bueno, como podéis comprender, pues en este caso clínico le he cambiado el nombre, he cambiado también alguno de los datos, evidentemente para mantener la total confidencialidad de esta paciente y poder trasladaros pues lo que es la imagen de una persona con TLP manteniendo el total anonimato. Espero que os haya gustado este caso clínico y nos vemos en algún otro vídeo. Hasta luego, que tengas un grandísimo día.